Hola hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Parándula TV, noticias de última hora. La ex esposa del cantante de música popular Jesse Uribe decidió cambiar la manera en cómo lucía su cabello y sorprendió con su belleza. Sandra Barrios, quien ha estado en la mira de muchos tras conocerse que su matrimonio de varios años con Jesse Uribe llegó a su fin y más ahora que el cantante confirmó su relación amorosa con su colega Paula Jara, pues muchos esperan una reacción de Sandra, quien se ha mostrado muy serena y tranquila con respecto a todo lo sucedido, por lo que se ha ganado la admiración de todos sus seguidores en redes sociales. Barrios ya había mostrado un pequeño cambio de look al renovar su color de cabello, pero no lo reveló por completo, pues bien en esta oportunidad decidió realizarse un drástico cambio en su apariencia con la que sorprendió y dejó ver su lado más sensual, pues su nuevo look la hace ver más segura de sí misma. Sandra solía lucir su cabello completamente lacio y corto, un poco debajo de los hombros, pero decidió acudir donde un especialista en cabello para aclarar un poco su tono y de paso incluir en su estilo un par de extensiones de cabello, unas largas con ondas en las puntas y unas de cabello liso que le quedan perfectas a la hora de recogerse la famosa cola de caballo. Los cambios son buenos, no hay que temerles, hacer un cambio en tu vida puede ser el principio de una gran aventura y son mejores si se hacen en manos de profesionales. Mil gracias Víctor, no imaginas cuánto te admiro, escribió la mujer en su publicación en Instagram, donde reveló el antes y el después. Cuando una mujer decide cambiar su cabello es porque cambiará cosas más importantes, escribió el hombre encargado de realizar la transformación del look de barrios, con lo que dio pie a que los seguidores de la mujer interpretaran que ya está lista para continuar por completo con su vida, tras la confirmación de la relación de su expareja con la cantante Paula Jara. Barrios también dejó ver un poco más del proceso al que se sometió para obtener su nuevo look, con el que se robó la mirada de más de uno y se logró muchos elogios de sus fans. Y tú, ¿qué opinas de este cambio de look de Sandra Marrios? Déjanos saber tu comentario acerca de este tema. Estimado público, recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más vídeos. Hasta pronto.